Internacional Austria, experto afirma que la ideología transgénero persigue una sociedad antifamilia. El experto ginecólogo austriaco Johannes Huber es una de las voces más destacadas contra la ideología transgénero. En numerosas ocasiones ha advertido contra bloqueadores de la pubertad y las terapias hormonales entre los jóvenes y considera que es una negligencia elogiar estos tratamientos. La pubertad es un gran crecimiento acelerado para una persona. Todo cambia en las niñas, desde el sistema inmunológico hasta la estructura del cerebro y los huesos. Elogiar algo como esto sin estudios a largo plazo es simplemente negligente. De ser así, todo tendría que hacerse a través de estudios clínicos en lugar de promover un gran ensayo de campo, declaró. Ahora, en una entrevista concedida al diario católico alemán Dieta Hespost, afirma que la ideología transgénero persigue una sociedad en la que la familia ya no sea deseada. Los medios de comunicación y la política rara vez mencionan o no lo hacen con suficiente detalle los problemas que a menudo conlleva el cambio de sexo, sospecha Huber como una de las razones del fuerte aumento de casos. En su opinión, la ideología transgénero también forma parte de una política antifamilia que, según Huber, no prevalecerá porque el deseo de tener hijos y una familia está firmemente arraigado en la mayoría de las personas.